Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el Murilo de Smash con Diablo 3, temporada 22 El día de hoy, una nueva falla de desafío Ya saben, ajustes de partida, modos de juego Falla de desafío, toca Mago, el día de hoy, Mago, bueno Parece ser un Mago Tifón Por la... Bueno, vamos a ver, vamos a ver de qué se trata Sí, es un Mago Tifón, por lo tanto vamos a ir A Hidras, por lo que veo la Hidra la tenemos Hidra de rayo Ok Ok, no está mal Perfecto, la única manera Por la cual nosotros Vamos a sobrevivir, digamos, la única manera Que tenemos dureza es gracias a las Hidras Gracias a esto podemos tener otra Hidra, es decir, dos Hidras activas al mismo Tiempo y a su vez 300% más de daño, lo cual va a ser Nuestra base principal del daño Hechizos insignes no nos interesa Bueno, esto tampoco Y después esto sí Esto sí está muy bien, porque en realidad Justamente vamos a tener Hidras de rayo, por lo tanto Cuanto más distancia tengamos con el objetivo Mejor Bien, el electrocutar no lo tenemos Así que simplemente Para tener estadísticas Después esto Un Orbe Arcano Congelado Esto quizás lo podemos mezclar justamente con esto Para golpear con otro elemento Y así stackear Esta gran pasiva que tiene el Mago Bien, un anillo amarillo Un Pitusa Ok, esto no está mal Bueno No hay mucha vuelta No es una build Muy Dura, digamos Pero como verán Vamos a hacer daño Gracias a Las Hidras ¿Verdad? Después, bueno Podemos hacer daño con esto Vamos Utilizando los distintos elementos Tenemos esta pasiva Que a mí no me termina de convencer Bueno Pareciera que lo que tenemos que hacer es Mantener distancia con los enemigos Es decir Colocamos las Hidras Como podemos llevar dos Hidras Es importantísimo Que llevemos dos Hidras Porque como verán ustedes Miren 10 cabezas de Hidra Esto quiere decir que es un 80% De reducción de daño Gracias al conjunto 4 del Tifón Lo cual está muy bien Y llega a tener un 20.000% De daño Porque el conjunto 6 es un 2.000% Y como llevamos 10 cabezas 20 Digamos 2.000 por 10 Es 20.000 Perfecto 20.000% más de daño No está mal Únicamente Con las Hidras Vamos a hacer daño Como son Hidras de Rayo Les repito Vamos a tratar de mantener Aquí En el Cubo de Canay Gracias a esta varita Legendaria Fuego Estelar Bueno Mantenemos distancia Hacemos un 15% más Por cada 10 metros de distancia Un máximo de 40 metros No está mal Es un bonus de daño extra Problemas Y bueno Problemas la dureza La dureza va a ser bastante Bastante complicado Vamos a tratar de utilizar Bastante la La desflagración Lo cual Vamos a intentar Aunque sea Para poder tener Otro elemento ¿Verdad? Esto es importantísimo En mi caso Yo voy a mover Un poquito aquí El lugar Siempre uso Los teletransportes En el número 2 Y más allá de eso No debería haber mucho problema Quizás la hidra en el 3 Y más allá de eso Deberíamos estar bien Vamos a ver Qué tal sale Entonces La falla de desafío Número 186 Bien Ahí vamos Vamos a ver qué tal Aquí saco hidras Tiro la armadura Coloco esto Vamos a tirar un poquito Esto Perfecto Perfecto Daño hay Como pueden apreciar El daño está ¿Cuál es el problema? Ahí va a ser La dureza Como siempre Tratemos de mantener Tener un poquito Aquí los elementos Van sacando hidras A medida que vas avanzando Y te quedas cerca De las hidras ¿Sí? Por favor Hay que estar cerca De las hidras Que son las que Eventualmente Nos van a ayudar A nosotros A matar Todos los enemigos Miren esto El daño que nos hacen Es brutal Porque no tenemos Maneras de resistir el daño Y nos mataron Lógicamente No tenemos dureza Es brutal Porque si bien tenemos La dureza del conjunto No es para nada Digamos Suficiente No es suficiente Para lo que viene siendo Este Bueno Este nivel de falla Es una falla 55 Que si bien no es mucho De igual manera Tengamos en cuenta Que es un buen nivel de falla Para la poca dureza Que llevamos Bien Llevamos Un Negativo Llegamos negativo Lo que viene siendo La falla En este momento Vamos con Tiempo negativo Tratemos de buscar Ya mismo la salida Al nivel 2 Porque esto es Un infierno Realmente esto va muy mal Spameamos un poquito Las habilidades A ver si sale el orbe de frío Con el orbe de frío Lógicamente Lo que vamos a lograr hacer Es En definitiva Apilar Esto de los distintos elementos Que vamos usando Bien Vamos al nivel 2 de la falla Por favor Al nivel 2 de la falla Que está complicado Siempre Siempre Alguna hidra activa Es importante Porque justamente Como les decía Lo vamos a necesitar Porque es nuestra Única forma De tener algo de dureza Y mantener distancia Con los enemigos Para poder Como podrán estar viendo Para poder justamente Hacer más daño Cuanto más lejos Estamos del enemigo Más daño vamos a hacer Aquí colocamos Esa hidra Hasta allá adelante Spameamos un poquito El orbe Ahí sale el otro orbe No está mal Ojo Hay un pilón ahí Me gustaría agarrarlo Un electrificado Buenísimo Buenísimo Que sea un electrificado Hay un elite allá Y un elite ahí Bueno Doble elite Pareciera O me pareció O me pareció ver mal Si doble elite Miren aquí a la derecha Nada mal Ojo Me tomé una poción ahí Porque me pareció Que me estaban matando Y bueno Miren ustedes Este doble elite Nos ayudó Y nos resolvió la vida Gracias también Por supuesto A que vino El clon Del pilón Que agarramos Eso también hay que tenerlo en cuenta Aquí nuevamente Mantremos distancia Importantísimo Mantener la distancia Para evitar que los enemigos Nos maten Básicamente Vendría siendo ese El objetivo Vamos a ir por aquí Nuevamente Vamos tirando las sidras A medida que vamos avanzando De a poquito Y vamos viendo Que pasa Otro elite Bueno Tomamos distancia Como les digo Tratemos de tomar distancia Ahí está Otro elite que cae Y ahora cuidado Cuidado que Nos van a reventar por aquí Tratemos de ir De a poquito Otro elite por aquí Otro elite Otro elite Atención Ok Ojo con esto La podemos pasar mal ahora Hay que tener mucho cuidado Otra hidra Perfecto Que las hidras se encarguen De los enemigos Y ojo Bien No tenemos el teletransporte Cuando lo tenemos Hay que spamearlo Recuerden que lo podemos utilizar Dos veces seguidas Siempre y cuando lo utilicemos Antes de los Segundos Indicados Bien Vamos por aquí Ojo con esto Tratemos de spamear un poquito Ahí Las habilidades Eso Muy bien Otra hidra Ojo Casi nos matan nuevamente Porque teníamos el escudo Y todo Pero de igual manera Hay que tener mucho cuidado Un canalizador aquí abajo Me gustaría agarrarlo Voy a traer un par de hidras Espero no morir Porque perdemos el clon Si El clon sombrío Y además Lógicamente El bonus La bonificación Que nos da El Ahí está Perfecto Eso Bien 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 Otro elite Que va cayendo Un canalizador Como les decía Importantísimo El canalizador Eso Bien Vamos por aquí Nuevamente Ojo aquí Mucha cosa en pantalla Y vamos al siguiente nivel Siguiente nivel Bueno Que esperamos Y mirá Estamos un minuto por delante Y ya estamos Relativamente terminando La falla No es que la estemos terminando Como tal Pero que sí Que estamos bastante Bastante ahí De terminar la falla Este elite Me parece que nos va a dar Gran parte de Terminar la falla Pero me gustaría Spamear un poquito Miren ustedes Esto Ahí está Así sale el orbe Perfecto Las sidras Como les digo Tirás las sidras Y tratás de alejarte Porque las sidras Se terminan encargando De todo ¿Sí? Básicamente se terminan encargando De matar a todos los enemigos Ojo con esto Mucho daño físico ¿Sí? Hay que tener cuidado Con los de las lanzas Porque efectivamente Son los que hacen Muchísimo daño Aquí bueno Lo que hacemos es Tirar las sidras Y nos alejamos Cuanto más lejos estemos Más daño van a hacer las sidras Miren ustedes Cómo le baja la vida A el jefe de falla ¿La completamos? Sí Pudimos haberlo hecho mejor Y sí Nos morimos al principio Porque también hay que empezar A agarrarle un poquito la mano Estuvimos un minuto entero Por delante De la falla Así que Falla completada Nada mal Vamos a ver como siempre Aquí abajo La clasificación Como vamos Puesto 61 No está mal Puesto 61 La hicimos entonces En 4 minutos 45 Nada mal Vamos a salir de aquí Vamos a ingresar Como siempre A la aventura Ahí está Aventura Iniciar partida Ahora sí Abrimos el alijo Cobramos la recompensa Como siempre les digo Tienen aquí Abajo a la izquierda Un iconito Que nos da El alijo De las recompensas De la falla de desafío Por haberla completado Correctamente Ahí está Le enviamos al inventario Cuando lo tenemos aquí Clic derecho Y miren todos Los materiales Que nos da Es impresionante Y por eso es que Tanto Lo hacemos Y le metemos tanto énfasis En esto De que Religiosamente Todos los lunes Tenés que hacer La nueva falla de desafío Que sale Porque te da una ventaja Enorme En materiales Y además Miren ustedes Lo que es De materiales De contratos Evita que vos Tengas que hacer Tantos contratos Podés Extraer Muchísimos Poderes Del cubo de canai Que es un poco La gracia Y además Un poquito de esquirlas Que nunca viene mal Tampoco Tener ahí a mano Bueno gente Como siempre Muchísimas gracias Por estar ahí Le dan me gusta Se suscriben Lo comparten Y nos veremos En el próximo video ¿Sí? Hasta la próxima Salute